Ya por miedo Hay que dar la duda de lo que hicieron Y si contestó la rosita al fuego Rosario el hombre del hombre que se fue Y de negro como la pantera que Portaban la cintura siempre con él Era su fiel compañera Cacharrosas la pantera Me tocó mirarlo Suerte que viví para platicarlo A los dos empezó tirando barrio Para los trompos fue bronco y a ni un cabrón Le sacó varios ósicos Reventó de la escuela la última vez Se brinco dijo no voy a hacerme rico Trabajando de ocho a cinco En aquel boulevard se salvó el Nissan Pues tiró a rematar e iba a Montserrat Rosario bajó tirando del paspan Para que no fueran a darle A su niña a su niña a aquellos cobardes Porque vivieron estos mundos caros Y eran muy a la mala Hoy se encuentran jardines de lumaya Rezan por él una madre y su mujer Una niña le llora el retrato del Papi sé que me escuchas soy tu bebé Cuarenta balas no eran nada Para el miedo que le cargaba Sirvió la vida a su modo así le gustó Dos días antes de su muerte festejó Su cumpleaños y dijo alegrar brindar Le pido perdón a la vida Si me fui sin avisar Trabajando de ocho a cinco Trabajar brindar Teja de ocho a cinco Trabajar brindar Teja de ocho a cinco Trabajar brindar Teja de ocho a seis Gracias por ver el video.